Y es que yo no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Por eso siempre primero lo primero. Tú quieres ganar cuarto por montón, juega en la primera de lo todo. Así mismo, trompo. La suerte no se deja para después. Yo la juego en la primera. Tu lotería a la 12 del mediodía es la primera. Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV. Buen provecho tengan todos. La primera, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy. Miércoles 17 de febrero de 2021. Buena suerte a todos. Feliz miércoles, República Dominicana. Bienvenidos a una entrega más de tu sorteo de quinielas. La primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Yindi Valeria y en esta tarde quiero desearte la mejor de las suertes y muy buen provecho. También quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en las redes sociales siguiendo nuestra cuenta arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.deo. Si quieres ver este o sorteos anteriores, puedes hacerlo ingresando a nuestro canal oficial en YouTube o Facebook Live. Hazlo temprano para que ganes cuartos por montón con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, pale y tripleta en los puntos de ventas autorizados en todo el país. Siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Rosaura Andreu. Como representante de la Lotería Nacional, licenciada Ibelice Mejía. Como representante de la firma de auditores externos, consultores TV y Martínez, licenciada Casilda Abad. Como notario público, el licenciado Teodoro Eusebio. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ¡Veintitrés! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡Noventa! El tercer premio corresponde al bolo número... ¡Ochenta y tres! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Únete en nuestra comunidad en las redes sociales siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este o sorteos anteriores, solo tienes que ingresar en nuestro canal oficial en YouTube o Facebook Live. En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores del día de hoy, miércoles 17 de febrero del 2021. El primer premio corresponde al bolo número número 23. El segundo premio corresponde al número 90. El tercer premio corresponde al número 83. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Espero que tú hayas sido uno de los agraciados del día de hoy, pero si no fue así, no te preocupes. Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una entrega más de tu sorteo de quinielas, la primera. Tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería al mediodía.